Hoy un día más, el 128 en Ferraz. Esta mañana hemos estado en Cibeles, miles y miles de personas, hoy sábado, día 9 de marzo. Los 128 días de Ferraz es algo único en defensa de la democracia en toda Europa. Es algo único, inenarrable. Y esta mañana hemos asistido también a una multitud de personas que han ido a toda España para denunciar la amnistía que ataca directamente al corazón de la democracia. La amnistía es eso, es un ataque directo al Estado de Derecho y al corazón de la democracia. Y este gobierno es algo insólito, cuesta decirlo, pero es algo insólito que esté atacando con todas sus fuerzas al propio Estado de Derecho y a la democracia. Y además es algo también inenarrable. No existe en español, que mira que es rico el lenguaje, el más rico del mundo, Cervantes y el Quijote, si lo demuestran, no existe palabra para denunciar la sublimación de la corrupción que estamos viviendo desde hace 15 días. Me refiero ya a lo económico, porque la corrupción institucional y al atentado a la Constitución es increíble, el de la amnistía. Pero el atentado corrupto a todo lo que estamos asistiendo cada noticia, cada día desde hace 15 días, no encuentro palabras para denunciarlo, porque en ningún sistema democrático un presidente del gobierno con solo una noticia de este tipo hubiera dimitido ipso facto. Algo inenarrable, en que nos deja España delante de Europa, delante del mundo verdaderamente de una manera nefasta. Y yo creo que los españoles de a pie, de cualquier ideología, de cualquier pensamiento, no podemos permitir esto. La prueba de ello es que Ferraz sigue en pie, y Ferraz, como he dicho al principio, es un ejemplo único en Europa para defender la democracia. Y aspiramos a que Europa y sus instituciones nos protejan, porque es necesario destruir como se está destruyendo la democracia en España, es destruir la democracia en Europa. Muchas gracias.